En primer lugar, poner una diferencia palmaria que hay entre el Partido Socialista y el Partido Popular y es que mientras en el Partido Popular piensan que ya nadie habla de desempleo y que eso ya no es un problema en España, para el Partido Socialista seguirá siendo un problema mientras que de una persona que está buscando un puesto de trabajo y que no lo encuentre. Imaginaos la credibilidad que puede tener la candidata del Partido Popular en Linares, una mujer que está prometiendo que va a crear 2.000 puestos de trabajo, que es la misma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que prometió que iba a crear 3 millones y medio de puestos de trabajo. Casi cuatro años después, sigue habiendo hoy 353.000 personas menos trabajando que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. Y si el paro sigue siendo mucho mayor, no son 352.000, porque ha habido muchas personas que se han ido al extranjero o que sencillamente han perdido todas las expectativas y se han preocupado. Eso con una deuda muy superior a la que se encontraron, una deuda récord que tiene España, una deuda pública que pasa del billón de euros y con un déficit que permanentemente de Bruselas le están diciendo que el déficit hay que corregirlo. Es decir, después de tres años de someter a la población a sacrificios y a ajustes, hubiéramos llegado al camino de la recuperación seguro, por un camino más corto, sin tanto sacrificio para la ciudadanía. Y es que en España la mayor parte del crecimiento del PIB está formado por la demanda interna, por el propio consumo que tenemos los españoles. Y asfixiando a las clases medias, lo único que han hecho ha sido conseguir que no haya consumo. Si no hay consumo, no hay ventas. Si no hay ventas, no se fabrica. Y si no se fabrica, no hay empleo. Así que sigue siendo la absoluta prioridad para el Partido Socialista la creación de empleo. Y para ello estamos trabajando y vamos a seguir trabajando y especialmente con el proyecto que tenemos para la provincia y también para Linares. En estos días he oído que se reivindicaba el puerto seco a la Junta Andalucía. Y es curioso que se reivindique a la Junta Andalucía el puerto seco cuando el puerto seco es un proyecto que depende exclusivamente del proyecto del corredor mediterráneo en su parte del eje central. El corredor mediterráneo de transporte ferroviario tiene un eje costero, que es el que va por Valencia, y un eje central, que es el que vendría desde Algeciras, pasa por Linares, Manzanares, llegaría hasta Madrid, que además conecta también con el corredor aláctico que llega a Lisboa. Con lo cual, es una prioridad absoluta para Europa. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno de la Nación? ¿Qué ha hecho Mariano Rajoy? Pues ha destinado 3.600 millones de euros al eje costero, es decir, a Valencia, y 50 y tantos millones de euros a Andalucía. Otra vez, de nuevo, se pone de manifiesto que el Gobierno de la Nación, siempre que puede, Andalucía la castiga y la perjudica. Pero tenéis que entender que esto es un proyecto que no afecta solamente a Linares ni a la provincia, sino que es Europa quien le está reclamando que lo tiene que hacer, porque son 28 millones de pasajeros los que circulan cada año por este eje y más de 14 millones de toneladas de mercancías. Con lo cual, prácticamente ya le están diciendo que tienen que hacerlo. Entonces, que ahora venga la señora Hidalgo a exigir a la Junta de Andalucía que haga el puerto seco, cuando no se ha hecho la parte más importante para que ese puerto seco tenga sentido, que es el eje central del corredor mediterráneo, es como si a una persona le exige que haga una gasolinera, porque se ha comprometido a hacerla, cuando por allí estuviera la autovía, tú no haces la autovía, pero le exiges que ponga la gasolina. Primero tendrá que estar lo que da sentido a ese proyecto. Y ese proyecto tiene sentido una vez que se desarrolle el eje central del corredor mediterráneo. Y, además, es un proyecto que afecta no solo a Andalucía, como digo, afecta también a Castilla-La Mancha, afecta a otras regiones. Y no me suena nada, no he oído nunca, ni que la señora Isar ni la señora Hidalgo hayan reclamado, como sí hemos hecho reiteradamente desde el Partido Socialista, a la ministra Ana Pastor, que ejecuten esta obra, que se comprometan con Andalucía y con el desarrollo de este puerto, que, además, es el primer puerto de España, muy por encima del puerto de Valencia, el primer puerto del Mediterráneo y uno de los diez puertos más importantes del mundo, el puerto de Algeciras. Así que no tiene ningún sentido que esto no lo hayan hecho ya y, sobre todo, menos sentido todavía tienen que reclamen ahora a la Junta de Andalucía que haga el puerto seco. En cuanto al ramal ferroviario, es un proyecto que, como sabéis, paralizo Izquierda Unida, para nosotros en un sinsentido, porque la respuesta que notaba reiteradamente la consejera de Obras Públicas era que primero estaban los trenes, primero estaban las personas y después estaban los trenes. Y era algo que no entendíamos, porque es un proyecto clave para los proyectos con los que estamos trabajando para el desarrollo del Parque Empresarial Santana. Fue un compromiso del Partido Socialista a las elecciones para la Junta de Andalucía. Lo llevábamos en el programa electoral de la provincia de Jaén y las obras se van a retomar de forma inmediata para poder terminar este ramal, porque, además, así se lo hemos comprometido y se lo hemos ofrecido a los distintos proyectos con los que estamos trabajando para su posible implantación en Linares. Y en cuanto al cumplimiento del Plan Linares Futuro. Bueno, el Plan Linares Futuro yo creo que tenía varios ejes, varias ramas diferentes. La prioridad absoluta era evitar que Linares perdiera una masa de población importante y que muchas familias se quedaran al desamparo más absoluto, que puede suponer para una persona de más de 50 años quedarse sin trabajo después de llevar toda la vida trabajando en un sector como el de la automoción y que no iba a tener fácil encontrar empleo en otro sector. Entonces, esa prioridad que dependía exclusivamente de la Junta de Andalucía, pero, por supuesto, dependía de la voluntad política, porque es mucho el dinero que cuesta cada año para el presupuesto de la Junta de Andalucía esta medida, se ha cumplido con muchas dificultades, porque hemos tenido que cambiar la norma que había, dejar de trabajar con aseguradoras, hacerlo directamente en la Junta de Andalucía. Han sido muchos los trámites, no los tengo que contar aquí porque lo sabéis, pero la voluntad siempre ha estado ahí. Y la mejor prueba de que esa voluntad ha estado ahí es que son, desde que se aprobó el decreto de 2012, de octubre de 2012 a diciembre de 2014, han sido 53 millones de euros los que ha puesto la Junta de Andalucía solo para esos dos años y los que se han venido poniendo en estas prejubilaciones. Imaginaos que en un momento como el que estamos, por ejemplo, decíamos el ramal ferroviario, los vaivenes que ha habido, porque cuesta 10, 12 o 15 millones o 20, según que se haga con electrificación doble vía, pero estamos hablando de un precio importantísimo, y por esa cuantía se para y, en cambio, han sido más de 25 millones de euros al año los que la Junta de Andalucía está destinando a las casi 800 personas que cobran su prejubilación mes a mes, merecida absolutamente porque han sido personas que han estado trabajando muchos años y que las circunstancias le han llevado a esta situación y que, desde luego, ellos no han elegido, ni nadie hemos elegido, pero es verdad que la Junta de Andalucía se ha hecho cargo para que no convertir esto en un drama peor del que ya suponía el cierre de la empresa. Para las demás personas que no se han prejubilado, teníamos el compromiso de seguir trabajando porque vengan proyectos a Linares. Creo que en ese empeño no hemos dejado ni un segundo, seguimos trabajando. Ha sido incluso difícil que las empresas que están aquí se mantengan y sigan creando o manteniendo ese empleo que tenían y, desde luego, será nuestra principal preocupación hasta que cada una de las personas tenga un puesto de trabajo. Pero eso ya no dependía exclusivamente de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, hubo una normativa a nivel estatal que quitó todas las primas a los proyectos de renovables para nuevas instalaciones, que, al ser a nuevas instalaciones, impedía la fabricación de nuevos productos y eso nos afectó directamente a Linares y a la provincia de Jaén porque teníamos más de siete proyectos vinculados al Parque Linares Futuro que tenían que ver con la energía renovable. Eso, desde luego, no se ha podido llevar a cabo. Pero, no obstante, sí que es verdad que hemos trabajado intensamente en lo que es el parque empresarial. Haciendo toda una modernización y una renovación del gas natural para que haya gas en las mejores condiciones, un despliegue de una gran inversión para tener fibra óptica en cada uno de los puntos del Parque Empresarial Santana. También se han regularizado todos los temas que tienen que ver con el urbanismo, con los trámites urbanismos de propiedad horizontal, de división, que ha sido muy complejo porque era algo que, como siempre ha estado hoy el parque empresarial, pues tampoco se había definido pensando en que hubiera distintas empresas. También hemos hecho una inversión importantísima para tener un anillo eléctrico nuevo y que cada proyecto que llegue pueda tener electricidad de forma independiente. Nada más que en este último año ha sido más de un millón y medio de euros lo que hemos acometido en reformas y en mejoras para hacer que este parque sea un lugar interesante para que las empresas se puedan implantar. Yo, cuando oigo decir a la señora Isaac que va a dar el suelo gratis para que vengan empresas, si esa es la propuesta y la solución que tiene para crear empleo en Linares, tendría que decirle que, en primer lugar, el suelo gratis no se puede dar. Estamos sometidos a una normativa europea y estatal, una ley de subvenciones, una ayuda de finalidad regional, unas ayudas que se consideran de Estado cuando pasan unos límites y tendrá que acogerse a la normativa como mínimo. Pero, en cualquier caso, suelo barato, muy barato, o cesión de suelo por un tiempo o alquiler, tenemos aquí, tenemos en Andújar, tenemos en Martos, tenemos en Úbeda, tenemos en Guarromán y, si te sales de la provincia de Jaén, creo que hay que ir un poco más allá. Yo creo que desde el Partido Socialista, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares y, en colaboración con la Junta de Andalucía, hemos estado trabajando por un nuevo modelo productivo para Linares, más vinculado a la retención del talento, al conocimiento, a las nuevas tecnologías. Por eso, por ejemplo, ese proyecto de protección de infraestructuras críticas, que va a dar empleo de calidad a personal cualificado, a que tengan una oportunidad nuestros universitarios, a que tenga sentido esa grandísima inversión que hemos hecho en el campo científico-tecnológico y que se convierta en una fuente de generación de talento y de empleo para los jóvenes de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino también, en general, de toda la provincia. Y hemos apostado también porque siga la automoción en nuestra ciudad. Como sabéis, ha sido nuestro propio alcalde el que más de una ocasión ha paralizado hasta la subasta de los activos, porque él siempre ha creído que tenía sentido un proyecto de automoción en Linares y, de hecho, estamos viendo los resultados de entrada con algún pequeño proyecto, pero que ya son muy concretos, y con algún otro más que, bueno, que todavía no están cerrados, pero si no es este, será otro, porque tiene mucho sentido, porque Linares tiene una gran cultura industrial, tiene una gran cantidad de gente cualificada que pueden llevar a cabo este tipo de proyectos y estamos seguros de que así va a ser. La prueba ha sido, por ejemplo, la apuesta de Cástulo Technology por seguir con lo que era la implantación que había aquí de fabricación de vagones y que lo van a seguir haciendo. Por eso digo, estamos trabajando para proyectos de ultimísima tecnología, también para que pudiera haber un proyecto de automoción más al uso, porque son los proyectos de automoción que hay en otras ciudades importantes también de España. También estamos trabajando con los emprendedores. En el año 2014 fueron 154 empresas, pequeñitas empresas, que se crearon a través del CADE, que recibieron allí asesoramiento y apoyo, que son pequeños proyectos, pero que también se consolidan en muchas ocasiones y dan frutos. De hecho, tenemos una demanda importante de naves para el vivero de empresas, que por eso también el ayuntamiento ha apostado por hacer ese vivero de empresas complementario y otros de empresas de base tecnológica, en colaboración con la Cámara de Comercio y la Diputación, porque son todas las oportunidades posibles. Y creo que nuestra función está ahí, ¿no?, en trabajar por traer a la ciudad todas las oportunidades que sean posibles. Pero, sinceramente, no me creo que una persona que lleva tantos años en el Parlamento de Andalucía, que lleva tantos años en política y que jamás, nunca se ha dirigido al ayuntamiento de Linares con un proyecto. Yo, sinceramente, me pregunto qué ha estado haciendo todos estos años de parlamentaria por Jaén, con los votos, entre otros, de los ciudadanos de Linares, en los que nunca ha asomado por aquí con un proyecto. ¿Y por qué tenemos que creernos que ahora sí lo va a hacer si nunca lo ha hecho? Y si, como ella dice, tenía tantas tarjetas y tantos contactos, ¿por qué no lo ha hecho ya? ¿Por qué no es leal a su ciudad? ¿Por qué lo está guardando para cuando sea alcaldesa? Porque si tiene todos esos contactos que dice, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Por qué no han venido aquí con esos proyectos y tiene que esperar a ser alcaldesa? ¿Y qué va a ocurrir cuando no ganen las elecciones? Porque no las va a ganar el día 25. ¿Se los va a guardar los proyectos o va a ser leal a las personas que le han votado y los va a poner en conocimiento del ayuntamiento y los va a traer? Además, es una actitud que no se entiende porque desde el ayuntamiento, especialmente el alcalde, ha querido sumar desde el principio en un tema tan importante como es la reindustrialización de Linares y el empleo. Y lo puede decir, por ejemplo, el alcalde, a mí cuando era concejala de Industria, a la Comisión de Empleo, con alguna propuesta, ha tenido todas las puertas abiertas. No hemos sentado con las personas que ellos han propuesto y hemos escuchado a todo el mundo. Para este ayuntamiento un proyecto puede venir de quien venga. Y además, no hace falta ser alcaldesa ni alcalde para traer un proyecto a Linares. Es verdad que cuando uno es alcalde tiene las competencias de decidir si se gasta el dinero en el campo de fútbol o se lo gasta en otra cosa, pero traer un proyecto a Linares sabiendo que tiene el ayuntamiento con las puertas abiertas es algo que puede hacer perfectamente. Estaría justificado que ya lo hubiera hecho una persona que lleva tantos años viviendo de la política con dedicación exclusiva en el Parlamento, parlamentaria por Jaén y con los votos de Linares. Por tanto, no me creo que si no lo ha hecho hasta ahora sea capaz de hacerlo de aquí en adelante. Y esos 2.000 puestos de trabajo, ojalá, para nuestra ciudad no 2.000, sino 4.000, pero dudo mucho que vengan de la mano de Ángela Isá. Sino que lo que estamos trabajando con ellos es desde la Junta de Andalucía, tanto con CAF como con AEMSA y creo que el motivo por el que hoy todavía siguen aquí, hemos aplicado el máximo descuento que se podía aplicar y os aseguro que es muchísimo para que esas empresas puedan seguir allí. Y os recuerdo que en los dos casos, tanto en CAF como en AEMSA, son empresas que construyó y pagó la agencia IDEA es profeso, tal como ellos nos pidieron, tal como ellos quisieron que se hiciera, se hizo una inversión importantísima, que ellos mediante el alquiler luego iban a amortizar y al final había una opción de compra. Tampoco quiero entrar en cifras, pero para que os hagáis una idea, se ha rebajado el alquiler hasta un 80%. Esa cuantía que tenían que pagar, que en parte era amortización de la inversión, se ha hecho. Y lo hacemos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque a diferencia de lo que en su día dice Izquierda Unida, que las empresas que si quieren algo se lo paguen ellos, yo, como me dijo a mí la consejera con respecto al ramal ferroviario, que si tan interesante era hacer lo que le paguen las empresas, nosotros entendemos que la igualdad de oportunidades en un territorio pasa porque la Administración se vuelca absolutamente con las empresas. Y eso lo tenemos clarísimo. Y yo creo que nadie, más que ahora mismo el Gobierno de la Junta de Andalucía, va a apostar y va a hacer todo lo posible porque las empresas que están sigan. Además, les vamos a hacer una propuesta de venta de esos activos, porque entendemos que son ellos quienes deben ser los propietarios y porque además entendemos que la vinculación al territorio será mucho mayor. Es más difícil que una empresa se vaya si es la propietaria de las instalaciones que se simplemente está de alquilar como están hasta ahora, ¿no? Y en este precio de venta que les vamos a aplicar, os aseguro que la rebaja es el máximo de lo que se podía haber hecho con la tasación más favorable para ellos, aplicando el máximo de ayudas que nos permite la normativa y la ley de subvenciones. Y lo que queremos es que ellos compren. Y ahora mismo estamos en ese trámite de negociación con unos y con otros, pero nada más lejos a que la Junta le vaya a subir el alquiler ni a uno ni a nadie. Vamos, todo lo contrario, estamos trabajando y además ellos lo saben perfectamente. La empresa lo sabe perfectamente porque tenemos además muy buena conexión con unos y con otros.